Buen día, este es el informe de las condiciones del tiempo para hoy 18 de abril. Se mantiene una atmósfera bastante inestable en nuestra región debido al reflejo de un eje de baguada desde los niveles superiores hasta los niveles de superficie. Esto está generando la reactivación del sistema de baja presión de Panamá y de Colombia con flujo ciclónico y por ende una generación de abundante humedad y nubosidad en la región. La zona de convergencia intertropical ya bastante próxima al territorio panameño y de igual manera se están observando otros ejes de baguada en la región en el cual está aportando a esta inestabilidad y por ende el desarrollo de nubosidades convectivas tanto en la zona marítima del Pacífico que van a estar incursionando en las próximas horas en el territorio panameño. Durante el transcurso del día se mantendrá esa incursión de nubosidad desde el Pacífico hacia el mismo panameño y por ende la probabilidad de precipitaciones con descargas eléctricas será abundante en gran parte del territorio nacional. Se mantendrá esta condición de igual manera en gran parte del territorio nacional para horas de la noche. Las actividades eléctricas bajarán pero de igual manera se irán concentrando en la región de Azuero y de igual manera en la provincia de Chiriquí. Temperaturas un poco frescas, la máxima variará entre 28 a 30 grados Celsius en la región del Caribe de 27 a 31 grados Celsius en la región del Pacífico. Cordilleras centrarán entre 20 a 24 grados Celsius. Condiciones marítimas, advertencia a lo largo del Pacífico panameño debido a las máximas mareas que se estarán presentando en el mes pero las olas estarán oscilando no mayor a 1.5 metros de altura. Condiciones favorables a lo largo del Caribe panameño con olas de igual altura. Índice de radiación ultravioleta variando entre moderados a muy alto en el territorio nacional. Para mayor información pueden visitar nuestras redes sociales y página web que tengan todos un excelente día. ¡Gracias!